Estamos frente a un delito y creo que es importante aquí lo que ayer Iván Escudero hacía, ¿no? Una cronología que puede, y que ya bien ahora mismo la doctora Romy Chan lo podrá decir, configurar tráfico de influencias. Doctora Chan, buenos días, gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué delitos habrían aquí? Muchos. En efecto, sí podría haber tráfico de influencias, porque acá estamos hablando de una persona que ejercería sus influencias, aprovechándose de su cargo, además también, ante otras personas, otros funcionarios públicos, para que sus amigas, entre comillas, puedan ser contratadas en algún puesto en el Estado, y eso configuraría el delito de tráfico de influencias que va hasta una pena de ocho años. Pero también habrían otros delitos, por ejemplo, un patrocino ilegal de intereses, porque él está negociando, está buscando contratar proveedores, personas, pero no a favor del Estado, sino que respondan a sus intereses. Entonces él está mostrando una influencia, ¿no es cierto?, un interés, cuando no debería, porque él siempre debería, en su calidad de premier, de alto funcionario público, de velar por los intereses del Estado. Y además también podría ocurrir temas de corrupción, ¿no?, porque habría que ver también cómo es que él conseguía que contrataran a sus, entre comillas, amigas, ¿no?, ¿daba algo a cambio, algún tipo de ventaja también?, ¿subía a alguien de puesto?, eso también podría ocurrir algo. Claro, lo que configura este audio, doctora, y él lo dice claramente, ¿no?, mándame tu CV ahorita, que no esté documentado, como diciendo, bueno, ya no importa, ¿no?, pero que esté tu número de teléfono para que puedan contactarte, ¿no?, entonces todos los filtros ahí vulnerados. Así es, exacto, ¿no?, prueba pues contundente es eso, ¿no?, que le dice, mándame tu CV no documentado, como bien indican, ¿no?, y que le dice, no importa, es que yo igual quiero que te contraten, de alguna manera, o digo, es que te quiero, una cosa así, ¿no? Entonces es bastante claro, ¿no?, si es que se prueba la veracidad del audio, que aparentemente, por lo que ha dicho un perito especializado, no tendría que tener ningún cuestionamiento, ¿no?, que estamos hablando frente a una serie de delitos, además, por supuesto, de un problema ético, que eventualmente lo debería hacer salir del puesto. Ahora, ¿uno esperaría que ante la configuración de estos posibles delitos, además del tema ético, por supuesto que sí, haya una reacción por parte de los órganos que deben hacer el trabajo de control y fiscalización? ¿Qué tendría que hacer el Congreso? Y si el Congreso no lo hace, ¿quién debería hacerlo para que se tomen acciones al respecto? A ver, yo creo que acá hay que actuar a dos niveles. A nivel político, porque el Congreso, evidentemente por esto, sí podría darse una censura, ¿no?, y debería de solicitarla para que la Presidenta se vea forzada a cambiar de líder en el proceso de ministro, porque claramente este líder ya no está vigente, ya no está legitimado, ¿no? Pero por otro lado, acciones también a nivel jurídico, a nivel penal, ¿no? Y aquí yo creo que sí la Fiscalía de la Nación tendría que inmediatamente iniciar una investigación de oficio, porque hay que recordar que a la luz de lo que los periodistas también pueden divulgar o van divulgando con información pública, la Fiscalía debe iniciar investigaciones. Ese es su trabajo, defender la legalidad. Claro, hay dos fueros, entonces, para que vaya quedando claro esto. En el Congreso de la República, por un lado, es un fuero político, ¿verdad?, pero la Fiscalía de la Nación, que ya abrió investigación, cuando esto se comienza a conocer, ¿verdad?, el caso de las amigas del Premier, se abre una investigación respecto de esta situación. Hoy, ¿cómo debería avanzar la Fiscalía de la Nación, doctora Chang? ¿Cómo nos acercamos más a lo que finalmente debería ocurrir, que es la sanción, claramente, en este tema? Claro, lo que pasa es que yo creo que ya con este audio, los elementos de prueba con los que contaría la Fiscalía para incluso pedir o presentar una denuncia constitucional ante el Congreso son bastante evidentes. O sea, yo ya no vería mayor acto de investigación que tenga que ser realizado a la luz de este audio, que impida que la Fiscalía de la Nación presente una denuncia constitucional para que se le levante la inmunidad. Porque recordemos que estaríamos hablando de un delito en el ejercicio de sus funciones, o sea, aprovechando sus funciones, que tiene que ser aprobado, o mejor dicho, autorizado por el Congreso. La situación de esta señorita, ¿no?, Yaciré Pinedo, ¿también es complicada?, ¿también podría estar inmersa en estos mismos delitos posibles? No necesariamente, porque cuando hablamos de corrupción o de patrocinio ilegal de intereses, el funcionario público, o sea, el premier, es el que en principio tendría responsabilidad. Ella podría tenerla si es que miente ante la autoridad que la contrata, si es que ella también da algún tipo de beneficio, y, bueno, del audio eso no se desprende de momento, ¿no? Es más, aparentemente ella no habría aceptado incluso, creo, algún puesto que le estaríamos ofreciendo a nivel ya de la PCM, ¿no? Entonces, pero eso sí es bastante claro. Bien, agradecerle a la doctora Chan por haber estado con nosotros. Yo creo que la prueba consuma varias cosas, ¿no?, que tienen que ser analizadas, ya como usted bien señala, por la Fiscalía de la Nación. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos con el comunicado.